...que se identifiquen uno a uno. Mientras tanto, Pepe Ludwig viajaba a México y entrevistaba a ese chavo y sus amigos que empezaban a encandilar a los peruanos. Sí, eso, 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 eso. Es una de las expresiones características del chavo. Bueno, yo soy doña Florinda, yo soy mamá del niño más bello del mundo, de Kiko. Soy medio de mal carácter, pero es que es tan incómodo vivir entre esta chusma, pues yo dentro de mi prosapia me tengo que aguantar. Es verdad, pero espero que les guste nuestro programa. Yo soy la famosa bruja del 71, que siempre anda muy enamorada de Rondamón. Le hago pasteles, pero nunca me hace caso, pero yo ahí le sigo, ¿verdad?, a ver cuándo cae. Bueno, pero no es una bruja de verdad, ¿eh? Nomás le decimos bruja. Y Rondamón es mi papá y yo soy la niña bonita de la vecindad. Yo soy la chilindrina, ¿eh? No se olviden, la chilindrina, ya. Yo soy el profesor de los jirafales, el maestro de todos los niños y eterno enamorado de la luz de mis ojos, que es doña Florinda. Ay, ¿qué pasó, cuate? Yo soy Kiko. Yo soy Kiko, yo soy hijo de mi mamá. Bueno, mi mamá es doña Florinda, ¿eh? Y es mi papi. Digo, perdón, el profesor jirafales, que nada más se toma otras tacitas de café y ya es papi nuevo mío. Así que acuérdense, yo soy Kiko. Allá nos vemos. Kiko es Carlos Villagrán y consigue un efecto muy especial con el rostro, eso de inflar la cara. Muchos de ustedes pueden pensar que lleva algo dentro de la boca, aparte de la dentadura. ¿Qué lleva? Esmoj. Aquí en México esmoj. Contaminación. Sí, contaminación. Un poquito. Pero no, no, soy así. Así es, Kiko. Pero yo soy así, así. No es una cosa que diga. Está mejor Kiko. ¿Y el desnutrido? Es él. No, no es cierto. Yo me llamo Ñoño y yo soy hijo del señor Barriga. Mi nombre es dueño Barriga. Y mi papá, el señor Barriga, es el dueño de esta vecindad. Y este, pues sí, yo voy en la escuela con el chavo y todos vivimos muy contentos aquí en la vecindad. ¿Y el buen izquierdo? Bueno, yo soy rondamón y tengo la horrible desgracia de vivir en la misma vecindad que el chavo del ocho. A cómo me busca problemas ese chavito, pero pues ni hablar. Hay que aguantarse aquí. No tenemos para cambiarlo, no tenemos para pagar la renta aquí, menos va a pensar en cambiarme. Así que, don Ramón, un saludo para todos ustedes.